¡Suscríbete al canal! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te va a darle, oíste! ¡Y híjala, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te rebolino? ¡Ah, amiguito, que tú me tienes que ir a ver eso! ¡Ah! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta. ¡Sí, sí, dime, dime! Pero a ti no me va a dar un cocotazo, mira. ¡Sí, amiguito, pero espérate! Si tú vas a ver, si te das asombrino. ¡Está bien, amiguito, espérate! ¡Más te va a darle, oíste! ¡Ya, amiguito, te puedo dar la respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, para la casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? Ese jugo, de ese jugo tú nos vas a beber, ¿no? ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso es para la mujer que tú hiciste! ¡Sí, adiós! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser el que yo va a ser para que merezco el juguito regreso? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no lo voy a dar un sobrillo! ¡No, pero espérate! Si yo no lo hice un brillazo, pues me jodos. Yo no planeé mi plan, ¿todo era? ¡Todo era! ¡Voy a planear mi plan! Yo no voy a venir tranquilito, tranquilito. Y cuando yo me haga chachi, me voy a aconder. Y voy a contar uno, tres, más dos. Y cuando él se recuide, ¡Le voy a dar un cocotazo y me voy a mandar con mi chulo! ¡Ay, no! Después se da cuenta que pidió que le comí el jugo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para beber de ese jugo más rico? ¡Piensas! 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 ¡Pero espérate! Yo voy a hablar con mi papá, ¡Ale, porque piensas que mi papá lo está llamando! ¡Y se vaya a apoyar! ¡Dale, rega! ¡Mira usted, chachi! ¡Que no te me hiciera salir de la casa! ¡No, papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡No, espérate! Si yo le digo que yo te voy a comprar este jugo, me da una pelas. ¡Dale! ¡Mira usted! ¡Me agarra y me se mueva para la casa, pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy de una vez! ¡Pero espérate! Yo voy a dejar el jugo aquí para que hagamos loquitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Me lo voy de mañana! ¡A ver! ¡Pero espérate! Yo voy a poner el jugo más cerca, porque cuando papi se le cuide beber, ¡Me lo di una vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero ya hice lo de mí a... ¡Maiquilio! ¡Ese va a pasar, pues no! ¡Horadme! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pero mira cuánto está aquí! ¡Pero espérate! ¿Dónde yo conseguí el parito de bolón? ah ya yo se yo le pago el basurero que hay muchos potes me voy aqui me lo mando dios miren aqui como esta montica ya si estoy listo ya tengo las tapas y yo tengo los palitos y ya tengo los potes ahi se durmió tu tocame loco no fue ya que me limpie la gallina maiquillo tu no mandaste a buscar una cosa a nosotros y ya Lessie ponlo todo ahi ustedes veran lo que llego a hacer yo tengo aqui lo mas importante ustedes veran miren eso es lo mas importante una piedra y un clavo ustedes veran y para que hacemos hoyito ah mira para esto yo no entiendo que sera le está poniendo rueditas le está haciendo un rollito ya está listo el camión eso quedó fenomenal vieron que bonito quedó está bacanísimo yo tu primero yo tu segundo pero eso estoy cerrado y que le harían ustedes que ustedes van a usar mi camión nosotros buscamos los materiales yo le he cogido muchísimas tapitas y yo fui mesurero a buscar el bote bueno yo le voy a dar algo a ustedes tres ese camión de cartón es mío y si ustedes quieren jugar atrápenme si ustedes quieren jugar qué felicidad yo tengo hoy a día de reyes pero espérate esa es la amiguita patata que está jugando y va a jugar con él amiguita patata tú estás jugando no tú no estás viendo y ya la amiguita yo no te lo mando porque yo quiero también y dios de droga que estoy jugando y ya la amiguita me lo tenías que diga ya gente tranquila tú si eres bruto pero soy tan inteligente que estoy ya olvidé eso miren lo que me regalaron y ya la amiguita eso está bacano y esto me regalaron también y ya la amiguita y esa espada y esa musiquita y ya la amiguita pero espérate también me regalaron esto y ya la amiguita tan bacana pero espérate falta más viste todo mi juguete si amiguita yo la estoy viendo amiguita ya te que te he regalado bueno a mí me regalaron muchos juguetes y dónde están allí por mi casa que raro que todos los tienen aquí amiguita espérame yo la voy a buscar querida y querida ¿cuánto me dirás esto condenado? esto mide 1.95 tío yo sé que usted me quiere ¿qué voy a querer yo condenado que me vaya ahí? tío usted me quiere tanto que se note la felicidad antes que usted me diga dígame acá lo que usted quiere tío ¿qué ha dicho? o estás bien bruto un día de la semana un bruto este tío hoy es día de reyes ¿y qué tengo que ver yo? yo soy muchacho arremángase para allá yo sé tío que usted no tiene que ver con esto y mis reyes ¿qué reyes ni reyes? ¿un rey para el collón? yo sé tío que usted me está grameando bócalo a los reyes yo sé que están ahí con ellos oye escóndale lo que voy a decir yo no tengo dinero para reyes se me va de allá ya tío me grameé la grama démelo a los reyes ¿tú quieres reyes? sí tío dámese los ojos que un huevo que es un rey abre los ojos pero tío este no es rey los reyes son juguetes traigan sus reyes y déjenme la zanja ¿y qué es tu pera? no se apure tío arrepiéntelo y no es su tío y su sobrina usted no quería reyes traigan sus reyes ay Dios mío yo no quería reyes esto tiene una velocidad enorme ay amiguito tú vas a ser mil con quince y más mejor que tú se trae uno se trae dos para el chavo muchacho ¿y con quién es que tú estás jugando pelota? ay amiguito con mi amiguito imaginario ay qué lío está como loco está loco sí déjame seguir mi super velocidad amiguito te compré la bicicleta de dos por cincuenta ay amiguito se cambió mi bota por cincuenta pesos ay ñe ñe esos cincuenta son míos ahí está tú no querías cambiar para la pregunta amiguito ¿para qué tú quieres esos cincuenta pesos? oh esos cincuenta son míos para que es un concho cuando me vaya para mi casa ajá amiguito que tú quieres un concho sí y yo no encuentro por ningún lado o está bien amiguito espera y qué fue tiene amigo los pantalones yo sé pero iba corriendo como un loco parece loco sí amiguito lo quería concha elías de tu lila viste mi guilio número 3 Y mi amiguito Tulile se va corriendo Amiguito, hoy voy a tener sedaco y vamos a negociar Ay no, a mi me da miedo los vuestros cron Ese no es nada amiguito, yo tengo protección Está bien, dale, pero el paso Esperate rápido amiguito En cara de mi chatea que te quedo atrás, uy Pero amiguito, no te sabes matar No, 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 no ¡Ah, tío! ¡Ey! ¡Me dio permiso! ¿Quién fue ese? ¡Pero aquí no es nadie! ¡Ay, condenado! ¡Usted mueve la casa! ¡Yo, un picante! ¡Me he ido! ¡A mí me gusta la velocidad! ¡Y ya, la vinculeta! ¡No es suave! ¡Ajá, condenado! ¿Y si usted se me pate todos los dientes? ¡No, tío! ¡Yo estoy descansando, eh! ¡Descansando! ¿Usted cree que yo no lo ve? ¿Y qué te quiere, tío? ¡Se hace que yo descanso! ¡No, mía! ¡Haga, dale tres soplapotes! ¡Y dígame si usted tiene tarea! Bueno, tío, hay un problema ¡Explíqueme cuál es el problema, condenado! Bueno, tío, que cuadernos se me quedaron del amiguito mío, anteriormente ayer ¡Ay, lo que usted va a hacer! ¡Usted va a buscar ese cuaderno a 100.15! ¡Hero rápido! Tío, ¿me voy corriendo o caminando? ¡Dónde no! ¡Corriendo! ¡Corriendo a Arura o corriendo a Ipa! ¿O qué quiere que le diga? ¡Mátame al tío! ¡No te había ido, no! ¡Que te rí bajo el pie! ¡Pero espérate! ¿Y por qué yo le dije, tío, que el cuaderno está barato de mi amiguito? ¡Que está en la casa! ¡Ay, mamá! ¡Yo mejor ir! ¡Pero espérate! ¡Como yo soy inteligente! ¡Digo, que hay uno prestado! ¡Pero espérate! ¡Yo ni sé para dónde cuáles amiguitos llego ahí! ¡Yo me voy a seguir loco y me voy a jugar ahí para allí! ¡Pero espérate! ¿Y qué fue que me pititió? ¡Dale! ¡Es un pajarito! ¡Y se parece a mí! ¡Mira qué bonito! ¡Pero espérate! ¡Yo no tengo miedo! ¡Llego ahí suavecito, suavecito! ¡Ay, mamacita! ¡Qué cosita más bonita! ¡Cuál verá! ¡Me voy a llevar un boicillo! ¡Y dale! ¡Amiguito, espérame! ¡Espérame, pajarito! ¡Y dale! ¡Ese pajarito sí huelan! ¡Vuelan muy rato! ¡Vuelan rápido! ¡Y dale! ¡Espérate! ¡Vuelan reto, verá! ¡Pero espérate! ¿Y dónde está el pajarito, eh? Oye, que ahora yo no lo veo ¡Déjame ver! Yo siento como que está cejito por aquí ¿A dónde será que se habrá metido? ¡Pero! ¡Pero espérate! ¡Te quiero que yo te salgo ahí! ¡Ja, ja!